El nivel del río en Puerto Berrío hoy se encuentra en 2 metros con 24. En los últimos días ha estado exilando en ese nivel de 2.20, 2.24, 2.30. Entonces no ha estado, como dicen, niveles muy bajos, pero que se pueden decir normales. Todavía aquí en Berrío no se activa una alerta para decir que va a haber algún razonamiento de agua o alguna escasez de agua en cuanto a la, por el acueducto de Puerto Berrío. Eso pues también vemos que en Puerto Berrío el río pasa pegado al costado del mismo municipio y donde está la bocatoma del municipio. Entonces hasta ahora no hay alerta de desabastecimiento. Y el nivel del río, pues como va el verano que se va a prolongar hasta febrero, marzo de este año, sí va a tender a bajar mucho más. Yo creo que los niveles más bajos se van a registrar a partir del mes de febrero. Pero ¿cuáles son históricamente los niveles más bajos que ha tenido el río Magdalena? En esta zona de Puerto Berrío en el año 2007 tuvimos unos niveles mínimos de un metro con 60. Prácticamente la navegación de embarcaciones mayores se dificultó a lo largo del río hasta llegar a Barranquilla. Para esa época se tuvo en la zona de la Gloria Cesar, prácticamente todas las embarcaciones quedaron encalladas allá y no podían navegar por esos niveles. El año pasado se registró el nivel más bajo del 2012, que fue un metro con 78 en el mes de septiembre, a finales de septiembre. Y no hubo tampoco alerta de racionamiento. Entonces por esas estadísticas históricas, esperamos que si este año el nivel del río llega a esos niveles, no vaya a haber un racionamiento de agua en Puerto Berrío. Pero entonces la naturaleza siempre es imprevista, pues entonces yo invito a la comunidad que por favor ahorremos agua, que no desperdiciemos el líquido, para que de pronto no nos vaya a faltar en un futuro. ¿Algunas recomendaciones también para los que viajan a través del río Magdalena y para todos los bañistas también? Sí, una recomendación a las personas en las embarcaciones menores, tipo Chalupa, Motocanoa, que se movilizan por el río, que por los niveles tan bajos tengan precaución, porque pueden aflorar rocas en el río, troncos que estén en el fondo, playones que no se ven casi, entonces pueden tener alguna colisión con algún elemento de estos y pueden generar algún accidente donde puede haber algún hundimiento en la embarcación y por si hay alguna afectación a las personas. Entonces sí los invito a que tengan esas precauciones. Y a los bañistas, por favor, pues así el río esté bajo, no hay que confiarse porque el río de todos modos es un río grande, tiene bastante corriente, hay zonas donde es profundo, entonces que tengan la precaución de no confiarse en los niveles tan bajos para que no se presenten accidentes como se han presentado en estos días.